ahora 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 ya puedo ahora 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 sí Ahora sí vamos a buscar pájaros muertos Hoy vamos a matarlos Y ahora sí, ¿con qué vamos a bailar cuarteto? ¿Si vamos a bailar cuarteto? ¿O vamos a bailar twerking? ¿Y ahora? Ahora sí vamos a bailar el cuarteto ¿Ahora vamos a bailar twerking o cuarteto? Ahora El que le rompe a tu internet Yo, pelotudos No funen Ah, sí No, me sirve Me sirve A ver Ahora sí Ahora vámonos Ahora vámonos No voy a la mesa Ahora es que nos llama Hola ¿Hola? Sí Abrazo, guachín Ahora sí Estamos en la misa Chau Ahora sí Vamos a nuestro circo A ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? No voy así Vamos No, no puedo dejarlos ir ¿Qué onda? 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 por detrás de circo. A ver si estás desayunando, Bitsu. Vamos a ver la tele. A ver. Es el mismo desayuno que desayuno siempre. ¿Pero qué onda? Pero no me gusta este desayuno. ¿Pero qué vos? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué onda? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! A ver. Ah, bueno. ¿Pero qué te crees vos? ¿Qué te crees vos? Ah, bueno. ¡Ay, no! ¿Pero qué onda vos? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ahora sí o bien al serio Ahora sí Ahora sí ¿Pero cómo me vas a decir eso? 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 ¿En serio? ¿Pero cómo me vas a decir eso? 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 ¿Qué? ¿Pero cómo me vas a decir eso? 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 ¡Diaguito Maradona! ¡Diaguito Maradona! ¡Diaguito Maradona! ¡Diaguito Maradona! ¡Diaguito Maradona! ¡Lápido! ¡Diaguito Maradona! 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 ¡Diaguito Maradona!